Vamos a hacer los dos platos, los dos platos. ¿Cómo se llamaba el de bacalao? Remojón andaluz. Remojón andaluz y este gazpacho de melón. Pues ya que vamos a hacer gazpacho de melón, te voy a poner una canción, como ya lo que he presentado los ingredientes. Wilson Pique. No, es de las hermanas Benítez. Es la prima hermana de Wilson Pique. Que son cubanas. Esta canción la hicieron entre los años 50 y 60, pero se ha convertido en una canción que todo el mundo tararea 60 y tantos años después. Yo no la conozco. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Bueno, me voy a lavar las manos. Hay que empezar ya, si lo hay que hacer ya dicho. Bueno, después de la estación de Paco Vadillo y su corazón de melón, nosotros vamos a hacer el remojón y el gazpacho. Para el remojón, la naranja, el bacalao, el huevo, la aceituna, cebolla, pimentón, aceite y vinagre. Para el gazpacho, bien sencillito. Este lo va a hacer Paco Vadillo, que es el experto en sopas frías. Yo no he hecho ninguna. Experto en sopas frías. Lo vamos a cambiar de partida y lo vamos a llevar al cuarto frío. La semana pasada estuvo un pescado. Sí, porque me va cambiando de partida conforme se lo va poniendo. Es que un cocinero se hace rotando por todas las secciones hasta que llega ese jefe de cocina. ¿Cómo? ¿Entendés? Sí. Marcar la partida del pescado, de la carne, el salsero, el entremetier. El salsero me gusta. Bueno, pues no eres salsero todavía, porque el salsero suele ser el segundo de cocina. Es el que más experiencia y conocimiento tiene. Me llevo esto para cortarlo. Sí. Pero lo corto con esto. Claro que lo vas a pegar a bocado, con un cuchillo. Muy chico, ¿no? Ya estamos con la pregunta de la recación de esto. No, que me parece muy chico, que es muy chico para cortar el melón. No, pues si te doy uno grande, no te gusta. Si te doy uno chico, ese está muy bien, Paco. ¿Vale? Bien, Paco Vadillo va a hacer la sopa de melón con hierba buena, gotitas de limón. Si el melón es muy dulce, para que contraste y esa acidez haga que la elaboración sea más fresca, más agradable, cuando apriete el Lorenzo. Y yo voy a hacer el remol... Que va a apretar a partir de los huevos, que me vuelve a 85 grados. Bueno, lleva apretando. Yo he estado en Orellana este sábado, que por cierto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que darle la enhorabuena y es un modelo. Es un modelo. Pero un modelo de la pasarela. Pero déjame terminar. Ah, yo qué sé, que va a estar lento. Un modelo de reproducir en todas aquellas poblaciones que tengan la suerte que tienen ellos. Y es tener el agua allí. Es un modelo de reproducir. ¿Sabes lo que más me gustó? Hacía mucho aire. Lo único que nos estábamos bañando éramos mis hijos y yo. Soy unos valientes. Y la gente diciendo, mira el de la tele. Pero allí me conocen porque yo estudié allí. Yo conozco mucho a Orellana. Yo estudié en la escuela de Orellana. Pero han hecho un anexo a todas las playas, que es de cemento, donde hay una zona de césped con arboledas fantásticas. Eso es lo que tiene que haber al lado de los ríos y de los pantanos. Césped y arboledas. Que es lo que hace que la gente vaya. Si no hay árboles, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Árboles y césped porque agua ya hay. ¿Entiendes? Bueno, voy al remol. No sé, tú estás hablando ahora de las playas de Bandera Azul. No me preguntas cosas, pues yo me explico. Bueno, a lo que vamos. Este plato lo aprendí del buen amigo Renato, que tú conocerás, cuanto menos recordarás de su paso por el canal de Extremadura y ese maravilloso programa que se llamaba El Huerto de Renato. Él estuvo en el programa, en su punto, y nos preparó unas hamburguesas de lentejas veganas que estaban bien buenas. Las voy a hacer un día aquí. ¿Lentejas veganas? Sí, un día más, hace una semana, dedicados a los veganos. Ah, vale, vale. Bueno, sí. Me parece interesante. Si nos autoriza Araceli. Araceli y no sé si es vegana. Araceli y su pollo bellota, ¿no? Bellota, no, pollo no. Es un pollo, no me has dicho que tiene un pollo que se llama bellota. Es un pájaro, es un pajarito. Es un pájaro y un pollo que me da. Es un canario, un periquito. Tú estás poco delicado hoy, Vadillo. Un pollo, un pájaro, ¿qué más da? No los pájaros son pollo cuando son chicos. No, es que me imaginaba un pollo de corral, me tiene una jaula. Y claro, bellota, bellota. Y el pollo hay que no da para más. Tú no te podrías ni imaginar lo que un pájaro es capaz de comer. Tú ves una paloma troca, le ves la boca, le ves el pico. Y cuando la estás limpiando, tiene cuatro o cinco bellotas. Pero no entiendes cómo eso ha podido entrar por esa boca. ¿Sabes? De lo grande que es una bellota, en comparación al tamaño de la paloma. Sobre todo al gañote de la paloma, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos. Yo estoy limpiando la naranja. No hace falta que hagan esto. Evidentemente va a quedar más fino porque le quitamos toda esa parte blanquecina, amargosa, como el culo de un pepino, que no es nada buena. Entonces, con un poquito de habilidad y paciencia, lo podemos hacer de la misma manera que se lo muestro yo a ti. Con paciencia y asperón. Sí, a ver qué vas a decir, que ese refrán ya sabe que tiene mucho peligro, Pago. No, es que eso es la obra de Jardiel Poncelá, lo nombra mucho. Ah, creía que habías dicho pelargón. No, asperón. Tú sabes lo que es pelargón. Ni idea. El pelargón se lo daba a los niños que no comían. A tirar para delante de ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso era como una ayuda, ¿sabes? A los críos que no tiraban bien, le aventaban pelargón e iban como una guzzi. Vamos, eso dicen. Los mismos me criaron a mí con pelargón también. ¿Los otros los cinco? ¿Ah, sí? A mí, espero que no me esté escuchando. Ya te lo dije, me criaron con leche de cabra. Sí, eso me lo dijiste. ¿Verdad? De la leche de cabra, en fin. Parece ser que era muy buena para los niños pequeños. Eso. Así fue la cosa. Mi madre a los cinco, nosotros siempre hemos comido muy bien los cinco, pero nos daba. De ti doy fe. De tus hermanos no lo sé. Pues te puedo decir que soy quizás el que menos come de mis hermanos. No, pues nada, tala por gusto. Pero vamos, que tú le tiras bien. Yo sí, hombre. Yo no sé que yo te voy aquí. Pero tampoco como tanto. Bueno, independientemente de esto, que a estas muchachas no les interesa, que mi madre nos daba un... Compraba en la farmacia, ya lo cuento, porque he tenido mucha confianza. Compraba calcio en botella y nos daba cucharaditas de calcio. Pero por eso eres tan harto. Por el calcio. A mí como me daba la leche de cabra, pues me he quedado tan chiquinino. ¿Y a qué sabe la leche de cabra? Mira, mira, primero tienes que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y ahora ya vas trabajando bien. Lo iba haciendo bien, ¿eh? Bueno, vale. Subí y bajar. Subí y bajar. Ojalá como tú quieras, papi. Ya estás, porque tú eres de estos que entras a trabajar en el equipo y a los dos días le estás dando lecciones a jefe. ¿Entiendes? Te digo cómo lo tienes que hacer y encima que quedas en evidencia y te digo, lo estás haciendo bien. Pero no, pero lo estoy haciendo con subir y bajar. Bueno, ¿qué estamos, al remojón o estamos al gazpacho? Yo a lo que tú me mandas. Dale ahí. La hojita de menta. Esto. Ahora mira, espérate, espérate. ¿Qué tal la tosta? Mira. Vamos a ver el dulzor que tiene este melón. Pues lo mismo lo hemos cagado, no es tiempo todavía. No, pues huele dulce. Está como un cubito de azúcar. Entonces, esto hay que arreglarlo. Le vamos a echar una, le vamos a echar dos, le vamos a echar tres, que antes nos pedían por ahí un mojito. No es un mojito, pero se parece. Entonces, por lo menos, por lo menos por el día. Pero eso es maravabuena. Sí. Y el limón, que le suba la acidez, porque siempre el disfrutar de la fruta es un equilibrio entre el dulzor y la acidez. Siempre. El cocinero tiene que buscar ese equilibrio y el extra de acidez se lo da el limón normalmente. Ahí. Dale ahí, partíchele. Ahora, paso. Fijo. El bacalao es un bacalao desalao y ya está cocinado con la propia sal. Esto se puede comer así. Lo que voy a hacer es quitarle la piel y también pueden usar ustedes algo más económico que el lomo, que son las migas. Las migas de bacalao suelen ser más económicas y para una ensalada de este tipo, pues da el labio de alpejo. Estas pieles valen para hacer un pil-pil. Vamos a ver, tú, tú, tú. Ay, ay, la brocheta. ¿Qué ha pasado? Venga, echa la sopa de melón. Venga, esto lo echa aquí, ¿no? Sí. Y también estos chupitos. Echa, echa. Pero no lo llevas. No se lo agarra este. Mira, nos ha llamado de Villar del Rey. Ahí. Dice que se puede hacer bizcochos para diabéticos. Se puede. Sin azúcar, claro. Se puede. Pero mire, yo les voy a decir una cosa. Hoy en día hay muchos adelantos para compensar las carencias de no poder comer azúcar, pero con la verdad por delante, no sé yo si es mejor remedio que la enfermedad. No poder comer azúcar es un problema, pero también hay que resignarse un poco. Es como el tema de los panes paracelíacos. Muchas veces tenemos opciones, pero no sabemos si es mejor remedio que la enfermedad. De todas maneras, para estas cuestiones, quien mejor nos puede desvelar estos temas es un experto. ¿Eso que estás poniendo jamón ahí en la brocheta? Sí, es una bicicleta. Ah, esto es como el melón con jamón portugués. ¿Cómo que portugués? No sé quién lo ha dicho eso. Yo qué sé. Todavía aprendo cosas nuevas aquí. El melón con jamón es portugués. ¿Pues eso de dónde ha salido? Un día que hacía Portugal y lo vi. Hombre, estará de cachondeo, ¿no? No, no, no. Aquí no lo he visto nunca. Yo pensaba que era... No, aquí lo he visto, pero pensaba que era una reminiscencia de las cocinas portuguesas. ¿Reminiscencia de la cocina portuguesa? Échale una mirada de aceite, anda. Toma ya. Ah, es porque yo lo pensaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Puede ser que sea portugués. Yo no lo desconozco. ¿La gotita la ha hecho al gazpacho o al jamón? Vamos a hacer el concepto de platito de enterante para el restaurante y chupito para pelar las pavas en bufet vino informal. ¿Pero el aceite lo he hecho en el jamón o en el gazpacho? No me te dé la ganadilla. Ah, es que me lo ha contestado. No me ha contestado. No sé cómo te dé la ganadilla. Y ahora voy con el remojón. ¿Qué pasa? Sí, sí. Voy. Vale, bien. Voy a por el bol. Para el remojón, como ustedes ven, ya lo tenemos todo ready, bien trabajado. Ahora, tú que eres un tío, un artista, yemita, coño tú, aquí estamos tú y yo, no hay nada más. Sí, estamos señoras. Aquí en la cocina, Paco, que te gusta buscarle las vueltas a todo. Ponla ahí, tú ya sabes cómo es. Buscarle la yema y le pones aquí las cuatro. Bueno, para el remojón ándaluz, ojo, naranja, para adentro, bacalao, para adentro, huevo, para adentro, aceitunas, para adentro, cebolla, para adentro. ¿Vale? No podrán decir ustedes que es difícil la cosa, vamos. Lo único que tienen es que tener una vista medianamente y meterlo dentro. ¿Vale? Por lo mejor. Ahora, aceitito, gata, urde, suavecito. No sé qué está pasando hoy aquí, ¿eh? Porque han venido tarde, barraos y están formándola bien formada. Desde luego que, y, y, gotitas de vinagre, ¿vale? El papel. El papel aquí. Y gotitas de vinagre y sal. Pero con la sal, tengan ustedes en cuenta que el bacalao ya está en su punto de sal. Entonces, cuidadito. ¿Para qué me he traído yo esa cereza si no la he puesto en el plato? Eso digo yo. Por eso mismo me pregunto yo. Pero lo he hecho para anunciar la llegada de este maravilloso producto a los mercados que proviene de nuestro Valle del Jerte, donde hoy además nos encontramos con la lupeneta. En Aldehuela, sí, señor. Entonces, voy a hacer el remojón a la espera de que llegue Vanessa Pámpano y el gran Miguelón, que nos va a hablar hoy de cosas interesantes en relación a cómo cuidarse y tener un cutiterzo bonito sin gastar mucho dinero. Ahí está la historia. ¿Vale? Este es el remojón. Está de escándalo. Y además, sano, pero sano. Y el remojón nos lleva esto. Pero yo le voy a hacer un guiño a esa parte de Extremadura que bien merece una visita o dos o tres. Ahí está. Vamos acá. Vale. Ese es nuestro remojón enriquecido con perecitas. ¿Vale? Y ala, para allá, para allá, para allá. ¿Tanto? Anda, qué bonito. Así no cae. Lo ponemos aquí. Lo vamos a poner aquí delante. Sí, para que se pueda. Y este aquí voy a poner también. Vale. Bueno, esto lo tenemos, Paco. No nos ha quedado maleo. Sencillo, como ustedes ven, intentando siempre darle opciones que no le suponga mucho. Mira, espérate. Mucho. Mucho. No tenemos tenedores. Mira que viene por ahí. Hola. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, ya tenemos la recetita, ¿no? Hola, Miguel. Hola, Vanessa. Mira lo que traigo que tenía guardado porque no me fío de ti. ¿Eso qué? Antonio, canela. Esto es muy peligroso con la canela. Bueno. Dice que es astrodisiaca y tal, me está contando, entonces por eso. Y me lo enseñas a mí. Claro, hombre. Sí, ¿verdad? Porque estás de buen ver y tú eres un tío muy estimulado que te pone aquí a hablar de huevos, pues el lenguaje así. Dice que. Muy bien, muy bien. Con vuestro permiso. Me está tirando ese saco. Ya lo. Ahí. Nada, ya el remojo. Comprobar el público de esta hora. Riquísimo el gatito y el abogado. Qué bueno. Valle del Alagón. Ahí está nuestra lupeneta en el Valle del Alagón. Ah, pero es que antes hemos dicho que estábamos en el Herde con la Tereza y es un error, evidentemente. El pueblo en el que está la lupeneta está en el Valle del Alagón, aunque... Claro, hay que decir que es el penúltimo pueblo por el que pasa el río Jerte. Al de Huela de Jerte, en el que volveríamos, por supuesto, con nuestra lupeneta y con Sara Barrosa. Bueno, ¿cómo está eso? Rico. ¿Está rico? A ver, sí. Oye, qué bien, qué bien. Pues me alegro que esté bueno. Además, esto vale para una cena y para una comida. Esto vale para lo que tú quieras. Y para una merienda, que hay mucha... Hombre, para una merienda, vete, has pasado, ¿no? Bacalao, la vida. Eso es lo que está pegando ahora en los colegios de élite. Se manda el niño con el chupito de gazpacho de melón y el remojón andaluz en una taleguita. No me digas. Sí, no le vas a meter un poquito. Oye, que la bollería se está... Baleares, ha habido ya una comunidad autónoma que ha decidido eliminar la bollería de los colegios. Mira, Paco, no quiero ser muy reiterativo en la cuestión de la alimentación de los niños, pero solamente le diré a ustedes una cosa. Si un niño puede aprender matemáticas, un niño puede aprender a comer bien. Y si eso no pasa, es porque no se quiere. Y habrá que preguntarse quién es el que no quiere. Pero todo lo demás es agua de borraja. Sí, pero que es de pequeño... Tú vas al colegio, enseñas a los muchachos a alimentarse y pones los medios para que a su alcance no haya muchas zarandajas. Sobre todo, incidir en lo de siempre, en el tema publicitario. Todo el mundo tiene que ganar dinero. Está bien la publicidad, pero lo que no puedes dar a entender que lo que vas a comer va a hacer que tengas el cuerpo que se está viendo. Porque es falso. Eso es una manipulación. Y nosotros pagamos a una agencia para que evite esos mensajes erróneos. Bueno, nosotros hoy hemos aprendido muchas cosas importantes, entre ellas que no abráis el horno cuando vayáis a cocinar. Lo más grande para cocerlo. Agarrarlo y lo tenéis que abrir. Hombre, Carlos, ¿cómo se lava el horno? Pues con muchas ganas. Y me decía otra palabra. Echándole ganas. Y deslomándote. Bueno, deslomándote depende si lo tienen muerto o mugado. A lo mejor te duele otra cosa. Eso ya depende de este horno. Pero vamos, tampoco tiene muchos problemas. Si la mierda se va quitando a diario, aquello no va a ganar. Eso es mantenerlo, mantenerlo mal. Si lo va a ganar con cuerpos, como el vino de Pitarra, por lo mismo. Claro, ya hay que echar a ganar. Yo te voy a contar mañana qué haces. Ah, que quería que me ibas a mandar ya para casa. Hasta luego, Antonio. Mañana te voy a contar algo. El neto está interesantísima para la humanidad de mi horno microondas. Pero será mañana. Un aplauso para Antonio Granero. Para Miguel Ángel Moyano. Gracias, chicas.